La simbiosis, libros videojuegos, no ha sido tan mal que digamos. Basta con ver algunos ejemplos como The Witcher que hasta llegó a ser Gothi, juego basado en una serie de sex novelas de fantasía escritas por Andrew Sakovsky. Por otro lado tenemos a Dante's Inferno, basado en la divina comedia de Dante Alighieri. Y por mencionar aún más tenemos la saga Metro basada en la novela post apocalíptica Metro 2033 de Dmitry Glokowski. Pensar en esto nos da cierta tranquilidad pues estamos a la víspera de una nueva adaptación y nos referimos al tan esperado Black Mead Wukong que Game Science nos ofrecerá a finales de este mes de agosto. Pues como sabemos este juego estará basado en la novela Viaje al Oeste de autor desconocido. Entonces basado en la novela y basado en las exigencias promedio de un jugador, aquí algunas expectativas a alcanzar y propuestas a esperar de Black Mead Wukong. Un universo de mitología y conocimiento. En los últimos años hemos sido bombardeados con inmensurable cantidad de películas, series, videojuegos y libros que tratan de la mitología griega y nórdica. Sin embargo, son muy pocos los que se han atrevido a atraernos algo distinto. Solo por mencionar algunos de ellos tenemos a Senua Saga Hellblade 2 que profundiza en la mitología islandesa, Gord que nos da un vistazo a la mitología eslava y Western Exorcist que ya nos dio una introducción a la mitología china. Y aunque aún no sale, por ahí tenemos a Midland que se inspira en la mitología azteca. Y por otro lado tenemos a Blasphemous que profundiza el regionalismo católico local de Sevilla. Sé que hay otros juegos que pellizcan mitologías orientales como Ghost of Tsushima, Sekiro y Ryo. Sin embargo, la mitología no es la base en la que se desarrolla la trama y la historia de estos juegos a como lo es en los anteriores. Por ello, Game Science tiene un gran trabajo con presentarnos y convencernos con la atractiva propuesta de la mitología china. Esta mitología es rica, amplia, variada y abstracta. En Black Mead Wukong esperamos encontrar un delicioso manjar compuesto por suculentas porciones para los que se deleitan de esta temática. Si bien ya hay juegos con el rey mono como protagonista, considero que es con Game Science que tendremos un vistazo más amplio y profundo de esta jugosa y empalagosa mitología oriental. Como mencioné anteriormente, Occidente está más que empapado de personajes como Thor y Zeus. Y lo más cercano a su Wukong que hemos tenido es Goku y este es solo un personaje inspirado en él, no es algo que trate directamente del rey mono. Aunque debo admitir que se representó muy bien la personalidad de Wukong en Kakaroto. Entonces, en la novela encontramos cientos de personajes como dioses que entre ellos sobresale el emperador de Hade, que viene a ser un Zeus o un Odín. Los cuatro celestiales, demonios, espíritus, monstruos, héroes, los llamados inmortales. Y basta con ver los trailers del juego que nos da una idea de la amplia y distintiva lista de oponentes que enfrentaremos. Porque el panteón de los dioses chinos es inmensurable. Solo por dar algunos nombres, en los trailers encontramos referencias claras a la mitología y a la novela como La Cigarra Dorada, Los Cuatro Celestiales, El Dragón Kan Jin Long, El Templo Shaolei Jin Zii, La Batalla en el Cielo contra los Inmortales, El Oso de la Montaña del Viento Negro, La Tortuga Ancestral que ayuda a los peregrinos a cruzar el río que llega al cielo, entre muchos otros. Por ello considero a Black Midwagon más que un videojuego una ventana que se nos abre para explorar y entender un poco mejor la ideología ancestral de esta fascinante cultura. Así como hemos aprendido de mitología e historia con juegos como Age of Empire, Age of Mythology, Assassin's Creed, God of War y Blasphemous, espero que Black Midwagon se una a esta lista de videojuegos que más que entretenimiento, expenden conocimiento, cultura, ciencia y desarrollo intelectual. Una Propuesta Religiosa Viaje al Oeste es una novela muy instructiva que promueve y disemina la filosofía taoísta, confusionista y budista. No tengo idea de qué tanto Game Science profundizará en este apartado, sin embargo, espero que la esencia filosófica, doctrinal y el pensamiento ético y moral que transmite Viaje al Oeste pueda reflejarse de un modo vivo e intenso en Black Midwagon. En este juego deberíamos aprender de sutras, reencarnación, cómo alcanzar el nirvana, el control de los sentidos, el autocontrol, el equilibrio con la naturaleza y por supuesto del yin y el yang. No podemos separar la religión de la novela Viaje al Oeste porque hasta cierto punto es su base. Recordemos que la premisa es la de un monje taoísta que peregrina a tierras lejanas a traer enseñanzas religiosas. Por consiguiente, si Black Midwagon está inspirado en dicha novela, no podríamos separar del mismo la religión. Si bien la religión es un tema muy controversial y a veces un tabú, considero que hoy en día se han abierto las puertas para que la sociedad pueda expresarse a través de los diferentes tipos de arte de manera libre. Y si le han abierto puertas a otros sectores, no veo lógico el impedir o estorbar el que alguien pueda manifestar y promover entre aquellos abiertos a aprender nuevas corrientes de pensamientos y perspectivas. Espero que Game Science haya impregnado en su juego con toda libertad la esencia, el espíritu y el alma de las creencias, ideales y dogmas de su cultura, historia y religión, y lo muestre al mundo con mucha honra, orgullo y pasión. Por ello, espero que Game Science no haya sucumbido a las propuestas de cambios en su juego por parte de organizaciones externas y ajenas a la cultura y alma de su origen. Por otro lado, recordemos que el título Black Midwagon refiere a la versión propia de la novela por parte del equipo desarrollador, así que también deberíamos bajar las expectativas y no esperar una versión fiel al relato original. Además, algunos que han tenido acceso al juego comentan que este toma lugar después de los acontecimientos expuestos en la novela. Esto habrá que verlo porque de igual forma esto podría tener que ver con el tipo de narración. En uno de los trailers vimos como un anciano mono nos empieza un relato, así que lo que juguemos podrían ser recuerdos narrados en presente perfecto, teniendo origen en el pasado, pero que llegan a trascender hasta el presente. Un mundo inmersivo con narrativa seductora Estoy más que ansioso por explorar el mundo de Black Midwagon, por conocer las montañas, las selvas, los bosques, las aldeas, la flora y la fauna, el clima, las cimas congeladas y los páramos desolados, los ríos, el mar, la arquitectura, los templos, las pagodas de la china del siglo VI, los palacios del emperador de Jade, los aposentos de la bodhisattva, el monasterio del trueno, la caverna del gran rey de los búfalos en la montaña del yelmo de oro, el nido del Fenghuang, el templo submarino de los dragones, la mano de Buda, en fin, los lugares emblemáticos que Viaje al Oeste describe con resaltable vehemencia. Hasta el momento todo lo mostrado en los trailers me generan muchas expectativas que gracias a que el juego corre en el motor Engine 5, puede ser posible crear un nivel de inmersión increíble, que solo faltaría el audio binaural que usó Ninja Theory en cegua saga Hellblade 2 para proporcionar una experiencia insólita. Y es aquí donde tengo un poco de temor, pues los efectos de sonido empleados en los golpes durante los combates es algo que aún no me convence. Algo similar ocurrió con Lords of the Pole en 2023, sin embargo este último fue más criticado al respecto. Por otro lado, sí impresiona el nivel de detalle en los diseños de personajes, armaduras, edificios y paisajes. Debo resaltar que ver a enemigos como el buey, las ratas, los dragones y la tortuga ha sido algo impresionante. Se nota que hay mucho trabajo de por medio y que el nivel de entrega y esmero por parte de los desarrolladores es apasionante. Viaje al oeste siendo una novela, mezcla los diferentes tipos de narración y por momentos sientes que lees un cuento, una leyenda, una fábula y por supuesto un mito. Por lo que al transferir esto a un videojuego, imagino algo como lo que sucede en The Witcher 3, donde todo ocurre de un modo natural y fluido. Si has jugado Western Exorcist, habrás notado como la mitología china nos sumerge en un mundo muy intimidante y desalmado, donde aldeanos y villas enteras son atemorizados y atormentados por demonios, espíritus malignos, pero que todos tienen un trasfondo, una justificación y será interesante descubrir eso en Black Myth Wukong. Un videojuego que toque al jugador Últimamente vemos también que una gran cantidad de jugadores están retornando a juegos de antaño, a desempolvar consolas de pasadas generaciones y aunque más bien estas cierran sus tiendas porque la industria propone más un consumismo permanente en lo prematuramente y con costo mínimo creado. Muchos preferimos lo viejo confiable que la manipulación de las tendencias actuales, porque a muchos jugadores no nos satisface la corriente del momento y esto lo puedes comprobar con simplemente ver eventos como The Games Awards o las anuales presentaciones de lanzamiento donde por cada 10 juegos presentados te atraen uno o dos. Por eso espero que Black Myth Wukong provea al jugador una experiencia sobresaliente para que mantenga este género de juegos vivos, que promueva el desarrollo de nuevos títulos donde el jugador sea el protagonista, algo como lo que hizo Front Software con la saga Dark Souls, algo como lo que hizo Santa Mónica con Garou War o algo como lo que hizo Epic Games con Gears of War. Viajelo Este es como una mina de la que se puede extraer suficiente inspiración, no solo para un videojuego y no solo para la industria de los videojuegos. Si bien es cierto que ya hay series, películas y dibujos animados, la mayoría necesitan un reboot y probablemente Black Myth Wukong sea el detonante de todo esto. Además, como mencioné anteriormente, la mitología china es como un nuevo mundo a explorar para la mayoría de los jugadores occidentales, así que hay suficiente materia prima para explotar, refinar y pulir, manteniendo la esencia original que la identifica y la distingue del resto de mitologías. Por otro lado, les animo a que si quieren empaparse de todo lo que Black Myth Wukong trae para nosotros, no olvides estar al tanto del canal. Además, te invito también a ver los videos del lore de este juego en base a la novela, que están con un link en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Thank you so much for watching this video, guys. See you later.